Castel Candolfo, a pocos kilómetros al sureste de Roma. Los trabajadores ultiman los preparativos a pocas horas de la llegada del Papa. Estamos preparando todo para el Papa. Ya lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, pero esta vez nos esforzamos todavía más como muestra de nuestro afecto y nuestro cariño. Que demuestre realmente nuestro afecto, nuestro amor. Benedicto XVI quiere pasar dos meses aquí en retiro de silencio, en esta residencia de verano a la que se siente muy apegado. Es un lugar idílico, un lugar que no es parte de Italia, sino una zona extraterritorial, una suerte de embajada del Vaticano. Creo que con el paso del tiempo la gente aquí se dio cuenta de que el Papa es muy simpático y que presta atención a la gente, más de lo que muchos habrían esperado. Benedicto XVI siempre ha tenido la reputación de ser un intelectual frío. De ahí la gran sorpresa que causó el miércoles su cálida despedida ante miles de feligreses. Seguimos juntos a través de la oración, queridos hermanos, y rezando el Señor está con nosotros. Les saludo a todos de corazón. Su hogar ya no será el Palacio Apostólico. Tras los dos meses de retiro, su nueva residencia estará en el monasterio Mater Ecclesiae, ubicado a poca distancia de Castel Gandolfo. El monasterio está siendo renovado desde noviembre. Mientras tanto, los cardenales continúan llegando al aeropuerto de Roma. Ellos deberán fijar una fecha para el cónclave, la reunión en el Vaticano, en la que los cardenales elegirán al nuevo Papa. El monasterio está siendo renovado desde noviembre. Gracias.